Ay, por cierto que ayer como estaba de chamacos. ¡Qué locura! ¡Qué locura ayer! Parece que salieron todos... Pues no caben más perros que niños ahora. Bueno, eso no... ¡Eso da las cifras, Dora! Mira, las cifras del Inegi dicen que ya no pongas negocios de niños, sino de perros. Hay algo así como 40 millones de perros y 20 millones de niños registrados. Manelí, que es que es un absurdo ya en algunas personas. ¡Salen con 6, 7 perros de ellos! Bueno, no nuestra candidata al Estado de México. No tiene quién sabe cuántos perros y quién sabe cuántos gatos. Se me hace que eso es pura payasada porque... ¿Cuántos perros y cuántos gatos tiene esa mujer, dice? En la soltería. ¡No! Me parece que 10 gatos. 10 y 16. Y me acuerdo que son 10 porque es exactamente la misma cantidad que le quitó a sus trabajadores en Texcoco. 10%. 10%. Pero mira, ¿cuándo está en su casa para cuidarlos? Exacto. Exacto. Oye, es un homenaje. ¿A qué? Al 10%. Al 10%. O viceversa, ¿no? Pura payasada. Ni los cuida. O va a detener un rancho enorme donde los tiene, ¿o qué? Y cinco personas que le ayuden en el cuidado de los perritos y los gatitos. El aseo. ¡Ándale! El aseo. El aseo. Con eso tienes. Con uno. Un perro. Y un gato. Si no eres una persona que realmente estás comprometida y quieres a tu mascota y te quieres tú, el aseo de un animalito es muy fastidioso para quien no los puede atender. Ahora imagínate 10%. Las vacunas. El baño del perrito. Su dentadura que de verdad yo estoy pareciendo eso ahorita con mis perritos. Su dentadura. Todo, 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 todo. Hay que cuidarlo. Es un ser viviente. Y requiere la misma atención. Y la inversión económica también es muy importante. No le vas a dar las sobras del día. No, no, no. Necesita alimentación, vacunas, baño, cuidado y cariño. Tiempo. Si no es el factor cariño en tiempo, son animalitos condenados a una mala vida y a darte mala vida. No, no. Es absurdo y es payasada, como dijo Manelí. Es propaganda. Identifíquense. Miren, soy empática con los animales. Con los trabajadores tendría que haber sido empática. Con su misma profesión. Con su esencia profesional hubiera sido empática. Yo soy inocente. Fue el partido. Ayer el espectáculo del Zócalo. Ahí estuvieron los niños. Carreras de sacos. Y juegos de todos tipos los llevaron en donde se la pasaron mal los chavitos. No solo fue en las plazas, sino en ese centro de diversiones que se llama Six Flag. ¿Qué significa eso? Seis no sé qué. Seis banderas. Seis banderas. Sí, es cierto. Pero para nosotros era Reino Aventura con Cornelio el dragón. Ajá. Tú eres de los míos. Recuerden, las seis banderas, el título completo es Seis banderas sobre Texas, porque ahí inició este parque. Y eran las seis soberanías que han regido sobre el estado de Texas. Ah, yo no sabía. De ahí viene. Oye, pero por ahí leí, no sé a ver si ahorita lo podemos confirmar, que había habido un problema con un juego. Hubo un problema con un juego. Exacto, Alejandro. Ajá. Y las gentes, las personas, los niños, los que se habían ido a divertir, se quedaron detenidos. Ahorita los bajamos. Ahorita los bajamos, porque el juego en cuestión se llama Superman. Ay, no, y ese es de los bravos. Sí, y se quedaron hasta arriba. Se quedó todo el carrito hasta arriba. Desde el segundo piso del periférico. Ajá, el periférico. No, y desde el juego ves toda la ciudad. Qué maravilla, qué pesadilla. Pues la pesadilla fue que ahorita venimos, que ahorita lo sacamos, que quién sabe qué, que ya no se puede que traigan una grúa. Más de 40 minutos sin moverse del asiento a pleno rayo del sol, sin gorra, porque no puedes usar gorra en esos juegos. Así, pelones ahí. Más de 40 minutos. Debe haber sido el pánico, ¿eh? Pues sí. Y además ya te echaron a perder. Toda la tarde. La diversión, y sí. Ya hiciste fila de una hora. Sí. Y ya dijiste, bueno, pues ya me aguanto, y ahorita que baje voy al baño. Y con el susto, se pone peor el asunto. Bajaron caminando. No, los bajaron en grúa. No. En grúa. No. Bueno, yo vi en unas imágenes que iban caminando algunos, ¿sí? Sí, sí. No, porque no los tienen que ponerles un arnés. No se puede. No. No se puede. Tienen que asegurarlos. Y entonces mandaron una grúa a la argota y ya, así los bajaron. Ya está aquí, tenías razón, Dora. Los visitantes que se quedaron atrapados en la primera pendiente del Superman, los bajaron a través de unas escaleras que se encuentran integradas a dicha montaña. Sí. Y si les daba vértigo o algo. Te aguantas. Pues si no, ahí te quedas. Pues sí. Ahora de eso se trata. ¿Mande? Es a lo que va. Es que es a lo que va, ¿no? A esa idea del vértigo. A esa seducción. Porque el vértigo es precisamente la seducción de mirar la imposibilidad de las alturas. Pongo el contraste del tren que lleva las películas a los pueblos y parece cinema paradiso. Y vemos esa forma de divertirnos más natural. Y vemos en cambio la otra, la seducción de la modernidad, que tratamos de llegar hasta lo más alto. O este joven que se mata por exceso de velocidad a los 25 años. El vértigo es eso. La seducción a lo imposible. La adrenalina. La adrenalina. La adicción a la adrenalina. Eso. Porque el puro vértigo es muy desagradable. Sí, no, no, no. Te afecta. Te hace... Pero es el punto de relación entre la adrenalina que va y el estar allí. Y los que están buscando esa idea de las alturas mayores o la velocidad mortal de este joven están encabalgados en ese vértigo, en esa seducción, en esa adrenalina. Que por lo regular cuando estás en un volante es mortal, ¿no? En el Superman hubiéramos esperado que no fuera así. Pero veo el contraste entre los jóvenes que en el tren que ofrece Cinemex ven Cinema Paradiso. Vamos. Cinépolis. 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 Estas empresas que llevan cine, me parece que es como un rango de diferencia entre cómo se maneja esa malentendida modernidad. Brodelar ya lo decía, ese vértigo a lo imposible, en contra de esa modernidad que es la naturaleza del hombre. Vértigo es una película. ¿Pero qué dijiste, Mario? ¿Por qué no se te ha entendido? ¿Que el vértigo qué? Bueno, el vértigo no es necesariamente una sensación así seductora. Esencialmente es un horror a las alturas que te hace encogerte en una esquina y te deja inmovilizado. Paralizado. Paraliza, paraliza, esa es la palabra, a diferencia de la adrena. Perdón, perdón, Mario. Sí, 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 no, 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 es que es lo que tú dices, la afición al vértigo es lo que nos hace ver a los que cruzan grandes por el cañón del Colorado. Es la afición a la adrenalina, sí, 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 claro. Yo no sé si se han fijado, pero ahora los juegos de niños son de vértigo, son de adrenalina completamente. Es decir, es tirolesa, se llama, ¿no? Que se avienta de un lado a otro. Oye, es una sensación para los chavos y para todos. Y antes no existía eso. Antes había una en satélite, me estaba acordando apenas ayer. Que te colgaban así y salías volando hacia el periférico. Ahí, ahí en Escatorama. ¿Ah, sí se llamaba? Ya ni me acordaba. Sí, en satélite. Pero era una novedad hace 30, 20 años. Pero ahora todos los niños hacen escalar y se tiran en rapel. Y un montón de cosas de aventura. En la marquesa también se utiliza mucho ese juego. Van los jóvenes, van los niños y se tiran, ¿no? Se ponen a rapelear, se ponen en la tirolesa. Y juegan a eso. Pero creo que hay una educación, ¿no? Si vemos los Transformers, la película, es una idea de transformación y de violencia y de vértigo y todo eso. Nada que ver con los dibujos animados de los japoneses, ¿no? Es que pongo esos dos ejemplos. Uno es el sentido natural de la diversión y otro es esa seducción a la que aludía hace un momento de tratar de ser siempre mejores, pase y cueste lo que cueste. Esa agresión que se da de difusión de violencia, eso nos transforma. Es eso. Y todos los juegos que los niños tienen en sus celulares es eso. No hay juegos para niños en los celulares. Vamos a decir tranquilos. A ver, que te estás equivocando, Alejandro, que era divertido en Echegaray, dice Karen Ávila, nuestra Karen. Quizá ahí estaba ese, pero Scatorama era exactamente donde estaba la pista de hielo. Estaba la pista de hielo y al lado incluso había un tobogán de esos. No sé si te acuerdas o a ti llegaste a subir que te subías en sacos como de... Costal. Donde llevabas ahí, costales, costales. Para resbalar. Y te deslizabas en dos o tres. Ahí estaba. Se veía desde la carretera. Sí, sí, sí. Desde el periférico. Se veía desde la carretera. Desde el boulevard. Exacto. Ávila Camacho. Pero lo que yo digo, porque ya me destantearon, ¿no se están haciendo, Dora, niños superadictos al peligro? Que cada vez requerirán de experiencias más audaces, más violentas. ¿Y ese es el principio del camino hacia las drogas? No, no necesariamente. Pero mira, no necesita subirse al Superman. Los videojuegos en casa desencadenan un nivel de adrenalina terrible en los niños. Y entonces cuando el niño deja un espacio sin jugar, la misma hiperactividad que generó el juego la tienen en casa. Estate quieto, pon atención, siéntate, ponte a comer, eso. Ver sus videojuegos o el celular cuando están comiendo. Eso genera un hábito y una distracción brutal. Pésimo, 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 pésimo. La adrenalina es el alimento muchas veces que genera la hiperactividad sin que exista una alteración orgánica cerebral. Ya está en el individuo. Buscan ese tipo de situaciones. Ahora, si eso es en casa, sentaditos con su control acá, imagínate cuando lo viven plenamente al aire libre. Cuando pueden proyectar tal vez una imagen que vivieron durante el juego en la vida real. ¿A qué lleva? A la falta de control de impulsos, a la hiperactividad. Hay que tener mucho cuidado. Dosificar. Yo no estoy en contra, y lo he dicho en numerosas ocasiones. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de los periodos prolongados frente a estos estímulos. ¿Puede llevar a las drogas? Ahí sí yo no me atrevería a decir que sí. No. Yo creo que no depende de eso. Eso es multifactorial. Cuando el niño comienza a interactuar a un nivel social en donde la necesidad de ser aceptado en un grupo, y volvemos al discapacitado auditivo y visual, que es aceptado, pero que el medio puede ser la iniciación con una pequeña droga o una fumadita de esto o del otro, puede ser el principio, cuando en casa hay ese problema, cuando el medio ambiente en la colonia es proveedor de este tipo de drogas. En fin, son muchos factores, Maneli, no necesariamente la adrenalina.